Hoy me espera un excelente día y lo voy a disfrutar al máximo. Pase lo que pase estoy seguro de que lo voy a lograr. Estoy agradecido ahora y eso es mantener la puerta abierta para recibir más bendiciones. Doy la bienvenida a todas las formas en las que el universo quiere bendecirme. Gracias porque todo mi cuerpo está sano, fuerte y con energía suficiente. Confío en que el universo está apoyando mi mayor bien. Gracias porque estoy en el lugar perfecto y en el momento oportuno haciéndolo adecuado. Gracias porque todas mis relaciones son armoniosas. Hoy me asocio con la paz. Vivo todos los momentos de mi vida con amplia gratitud. Acepto agradecidamente los regalos que me da la vida. Hoy agradezco las lecciones y el aprendizaje que la vida me da. Gracias por otra oportunidad de ser mejor que ayer. Doy gracias por este bello día. Vivo en un universo lleno de abundancia y agradezco por ello. Hoy agradezco los bienes que poseo y las bendiciones que recibo cada día. Agradezco profundamente a mi cuerpo y a mi mente por todo el trabajo que han hecho. Siento gratitud por toda mi existencia. Siempre soy agradecido. Hoy me espera un excelente día y lo voy a disfrutar al máximo. Pase lo que pase estoy seguro de que lo voy a lograr. Estoy agradecido ahora y eso es mantener la puerta abierta para recibir más bendiciones. Doy la bienvenida a todas las formas en las que el universo quiere bendecirme. Gracias porque todo mi cuerpo está sano, fuerte y con energía suficiente. Confío en que el universo está apoyando mi mayor bien. Gracias porque estoy en el lugar perfecto y en el momento oportuno haciéndolo adecuado. Gracias porque todas mis relaciones son armoniosas. Hoy me asocio con la paz. Vivo todos los momentos de mi vida con amplia gratitud. Acepto agradecidamente los regalos que me da la vida. Hoy agradezco las lecciones y el aprendizaje que la vida me da. Gracias por otra oportunidad de ser mejor que ayer. Doy gracias por este bello día. Vivo en un universo lleno de abundancia y agradezco por ello. Hoy agradezco los bienes que poseo y las bendiciones que recibo cada día. Agradezco profundamente a mi cuerpo y a mi mente por todo el trabajo que han hecho. Siento gratitud por toda mi existencia. Siempre soy agradecido.